Acá también. Corro. Entrevista, toma número uno. Eduardo Rojas, amigo de la Facultad de Libre desde hace varios años y quería empezar la charla preguntándote sobre algo que dijiste hoy en un encuentro que tuvimos con gente de distintos sindicatos una cita que vos hacías o a lo mejor algo que a vos se te ocurrió que decía, cuando enseño de verdad, enseño lo que no sé. ¿Qué querías decir un poco con eso? A finales de los 90, que recuerdo yo, a veces las preguntas suscitan memoria. A finales de los 90, por ahí por el 99, yo estaba publicando un texto que se llamaba El saber obrero. Y era un texto que me había costado mucho porque, bueno, porque el tema del saber obrero había sido un tema que no había sido muy tratado. La imagen del sentido común y la imagen del sentido académico de las cosas como que lo desconocían un poco porque si vos lo reconocés, tenés el problema de que tenés que retribuirlo. ¿Quién paga? Entonces, es una investigación larga, entre teórica y empírica, de los años 90, recorriendo empresas y leyendo libros, digamos, las dos cosas. Al final, la tesis de esta, que fue una tesis académica, de maestría, me la publicó la OIT. Como la publicó la OIT, no enseña a lo que estoy hablando, me voy a referir a tu pregunta, pero viste la memoria como es, empieza uno a divagar un poquito con la memoria. Como me lo publicó la OIT, los brasileños se interesaron mucho, que son parte importante de la OIT en América Latina. Tomaron el libro, lo prologaron un experto brasileño en saberes, un profesor de trabajadores y de universidad, él, el profesor, el brasileño. Bien. Se dijo, Eduardo, ¿por qué no venís? Queremos llegar a dar una conferencia en San Paulo, como dicen ellos. Bien, fui. Un teatro lleno, me acuerdo. Muchos brasileños en el teatro. En Bacira hay muchos brasileños, claro. Y no sé si es soportable, pero bueno, uno tiene que hacer como qué. Entonces, me senté en eso que decís vos. Todavía no había leído a Ranciera. No sé de dónde salió la idea. Entonces, yo explicándolo del saber obrero, y explicando que muchas veces el maestro obrero, un viejo como todo obrero, se supone que no sabe, le enseñaba a los nuevos. Que se supone que sabían, porque venían de la escuela técnica, los obreros industriales, ¿no? Entonces, empecé a fundamentar la idea de que se daba en la experiencia de vida que había gente que enseñaba lo que se supone que no sabía. Enseñaba lo que no se sabe. Y ahí, como a veces me pongo medio polémico, exagero un poquito, estaba en un teatro, mucha movilización, mucha gente que ha escuchado, gente... Ya, empecé a criticar a los profesores académicos, ¿no? Y a los docentes institucionales. Diciéndole, porque además los profesores creen que saben lo que enseñan. ¿Y cómo podemos saber nosotros, los que somos alumnos de ellos, yo estuve en la universidad, estuve en toda la trayectoria posible de estudios, cómo podemos saber nosotros que él está enseñando algo que sabe? Da la impresión que sí, pero yo tengo la impresión, después de andar por el trabajo, por las industrias, que más bien el profesor cuando enseña, enseña lo que no sabe. Y se provocó un aplauso, y había uno atrás, me acuerdo, me acuerdo, un morocho, me decía, ¡qué grande esto es! Ahí empezó esto de él. En Brasil, en San Paulo, en el 98, 99, por ahí cuando se publicó El Saber Obrero. Empezó esto de cuando uno enseña de verdad y normalmente no enseña de verdad, porque es una experiencia extraña, enseña lo que no sabe. Pero bueno, ese es el recuerdo que tengo de tu pregunta. Después ya se empezó a generalizar un poco entre la gente con la cual trabajo, después vino Roancier y escribió un texto muy lindo que era una experiencia en Francia, que se llamó el maestro ignorante, que nos ayudó mucho. Intiendo que Roancier anduvo por acá, en Rosario, en la facultad. Mirando hoy, yo tengo la impresión también de que por allí, por esa afirmación, a través de esa afirmación de que uno puede enseñar lo que no sabe, está haciendo una profunda justicia a la historia, que es una justicia de igualdad, está igualando saber. Si alguien hace saber lo que no sabe, quiere decir que el que no sabe es igual que el que sabe. por eso que hace saber con lo que no sabe. Entonces eso me ayudó mucho, diría, contribuyó mucho a que formáramos el equipo de investigación que hemos estado formando en la Universidad de San Martín. Empezamos a vincularlo con la igualdad explícitamente, con el principio de igualdad. La igualdad se puso como tema hace unos cinco o seis años en el mundo académico y en el mundo político. Hay un par de gentes, un par de investigadores, Patrick Savidon, así pronuncian los franceses. Yo viví en Francia obligado un tiempo. Y François Dubé, otro francés, que se preguntaba hace un par de años ya si es cierto que queremos vivir en igualdad. Si uno mira hoy Europa y siempre los humanos de este lado del mundo hemos mirado Europa, no de ahora, de siempre, uno se da cuenta que allí esa cuna del saber que tenemos todos, Europa, da la impresión de que más bien quieren no vivir en igualdad y están eliminando la igualdad, están eliminando la presencia de lo extraño, están eliminando la presencia de los que ellos creen que no saben, de los que ellos piensan que es distinto. Lo están eliminando físicamente incluso, impidiendo que vivan como viven ellos, o sea, eliminándolos. Los seres humanos existimos cuando vivimos, eso es casi una perogullada, pero hay que tomarle el peso a lo que eso significa, porque si vivimos, si existimos cuando vivimos, eso quiere decir que no existimos, no existimos cuando se entiende la existencia como una realidad más allá de la vida social, como una realidad abstracta. Estoy haciendo filosofía, antes me daba por caer la filosofía, pero para volver a tu pregunta, el saber lo que no se sabe permite que los humanos podamos vivir en sociedad, podamos respetarnos, podamos igualarnos y podamos pensar en aprender. La ley general del desarrollo de un ruso, como le decimos ahora, en ese tiempo se le decía soviético, se llamaba Lev Vygotsky, es la siguiente, hay desarrollo cuando uno pasa de lo que sabe a lo que no se sabe, es al revés del sentido común, hay desarrollo cuando uno pasa de lo que sabe, ¿y por qué? Porque se encuentra que no sabe, entonces se encuentra con que tiene que aprender más, con que tiene que avanzar más, con que tiene que igualar más, con que... Ah, se está viendo lo que se llama desarrollo de la sociedad, también desarrollo de la economía, los economistas tenemos una cuenta por ahí, porque los economistas también piensan al revés, que hay desarrollo cuando se logra lo que se sabe, no, hay desarrollo y lo podemos discutir con ellos, sobre todo con los economistas de mercado. de esto vos intentaste generar un método, o sea, hay un trabajo de ahí... ¿Por qué te crees las cuatro leyes rojas? Acá se va a provocar... No, no, no las leyes de rojas, pero... porque te van a... va a haber fila para putearte. Claro. No, no, no las leyes de rojas, pero sí hay una reflexión sobre el método de trabajo, sobre el método de generación de conocimiento, que es una discusión con ciertos formatos tradicionales de elaboración de conocimiento académico, que en resumidas palabras que podés decir... Tampoco somos muy originales, tampoco somos muy originales. El método es el método de la experiencia, el saber... como el saber sabe que no sabe, es experiencia. Toda experiencia, cuando es experiencia, es algo que yo estoy viviendo para saber. ¿No? Entonces, me siento desafiado, me siento preguntado, me siento preguntado y nos sentimos preguntados, porque la experiencia no se puede pensar como una vivencia individual, pero la experiencia es ese modo de situarse en el mundo. Entonces, yo diría saber experiencia, ese es el método. No lo inventamos nosotros tampoco, eso viene de la experiencia, valga la redundancia, pragmatista, yanqui de fines del siglo XIX, que se dieron cuenta de esto y que eso permitió fundar las mejores universidades en los Estados Unidos, entre otras cosas, Harvard, Columbia, Chicago, la unidad de Chicago donde después salieron los neoliberales. el pragmatismo. La tesis del pragmatismo es, como dice alguien que lo estudió y escribió su historia, tenían la curiosa idea de que las ideas son experiencias, entonces que ocurren todos los días entre gentes, no en la cabeza, sino entre gentes, no en tu mente, sino entre gentes. Curioso, porque además con eso, ¿para qué voy a hacer universidad si tenemos la experiencia para saber? Entonces, era muy rompe, quebraba muchos preconceptos. La máxima pragmatista viene de un gran que llamo teórico, le gusta llamarlo filósofo, a los académicos, que lo estudian todos hoy, de los pragmatistas es el único que estudian, que se llama Charles Sanders Peirce. Su máxima era muy simple, para explicar el pragmatismo. Lo repetía hoy en la mañana, ¿no? Si usted tiene una idea de algo, tiene una idea de los efectos de ese algo. Si usted no tiene una idea de los efectos de ese algo, no tiene una idea de algo. si usted tiene una idea, la está viviendo con otros, eso significa los efectos. Y esa idea no solo es historia, o no solo es futuro, sino que es presente. Hágase cargo, señor. La máxima pragmatista en ese sentido es muy importante, porque a nadie le gusta, sobre todo a los dirigentes políticos y a los intelectuales, hacerse cargo de lo que dicen o hacen. Siempre los errores van a ser de otros, en el sentido común de los dirigentes y de los intelectuales que conocemos en general. Incluso se les suele llamar autocrítica. Un día me preguntaban por ahí, ¿qué piensas de la autocrítica? Ah, dije yo, la palabra autocrítica la escuché por primera vez hace 50 años, viste que tengo pelo blanco, etcétera. Hace 50 años que efectivamente empecé a escuchar la palabra autocrítica. 50 años, ¿eh? Es verdad, 50 años. Sí, señor, 50 años. Desde que empecé a escucharla me di cuenta de una cosa muy simple. Autocrítica consiste en hacer responsable de los errores que todos cometemos a los otros. Eso es autocrítica. Simple. Pragmatismo. Método pragmatista. Que es el método más democrático de construcción de conocimiento que conozco. Una cosa es porque es un saber de la responsabilidad. Hágase cargo de los efectos de lo que dice el señor. Y segundo, porque cuando dice eso el pragmatista te dice hacerse cargo por tanto es público. No puede decir ah, mire, es que me sacó de contexto. Mire, señor, cuando usted habla se salió de contexto porque hay otros. Viste, me sacaron de contexto. me sacaron de contexto. Me sacaron de contexto. Cuando los humanos pensamos, si es que pensamos o cuando hablamos o cuando escribimos, si es que escribimos, si es que escribimos, salimos de contexto. Y si alguien nos lee o escucha, nos saca de contexto. Sí, señor, nos saca de contexto. Interpreta como le parece. Y yo no tengo derecho a decirle es que usted me interpretó mal. Ah, mire usted. ¿Cómo me comprueba que me interpreto mal? Porque yo pienso esto. ¿Y cómo sé yo de que usted piensa eso y no al revés? Si usted me está diciendo una cosa y otra cosa distinta. Ahora, veamos. El pragmatismo es la más democrática del método más democrático de construcción del saber porque hace responsable a uno de lo que uno dice y hace y no a los demás primero y segundo porque el saber es un saber de los otros. El saber de uno es un saber de los otros. El saber que uno cree que es de uno es de su cabecita, de su inteligencia. En realidad es el efecto de lo que uno dice y hace y por tanto algo que le ocurre a otros. cosa que no es muy conveniente para los académicos porque imagínate si el saber es de los otros para qué digo, no, no, para qué voy a ir a la universidad. En este orden de cosas de lo que venías diciendo te he escuchado off the records hablar o precisamente marcar cierta distancia tuya con el exceso de interpretaciones subjetivistas de lo que viene aconteciendo estos últimos meses en nuestros países. ¿Por qué? A ver yo por lo que decía antes uno alguien como yo lo que plantea es una interpretación cuando es verdaderamente una interpretación tiene una extraña característica y es que es generalizable cuando es una interpretación que es pública porque a lo mejor hay interpretaciones que no son públicas son tan privadas que nadie se entera no lo sabemos si hay en ese caso sería de Dios que interpretaría el mundo sin que nadie lo sepa pero si no hablamos de Dios sino que hablamos de la realidad social las interpretaciones cuando son válidas son generalizables eso quiere decir mucha gente está interpretando las cosas de esa manera si hay interpretaciones que son individualizantes y por tanto de ellas que alguien se apropia y que dice yo represento tal cosa por ejemplo lo que está ocurriendo es una privatización en el yo una privación en el sujeto individual de un saber que es de todo que es generalizable si es válido es generalizable y eso puede ser bien dramático porque a la vez la gente que dice eso yo pienso y determino que lo real es tal por ejemplo o la verdad es tal otra es bien jodido porque es un ejercicio muy violento del poder y hay que tener poder para que eso ocurra efectivamente y es una exclusión muy fuerte en la realidad de aquello que pueden aportar los otros todos cualquiera pero resulta que el que hace esto se suele proclamar democrático pues ese es el problema porque si dice mire yo no soy democrático yo soy aristocrático bien yo soy tecnocrático o soy un científico que sabe todo bien también yo entiendo entiendo que hay formas de gobernar aristocráticas ya habido en la humanidad o tecnocráticas pero se dice democrático y lo cual empieza por lo menos a hacer una contradicción en los términos porque democracia significa que el que sabe es el pueblo entonces digo yo sé lo que es real ¿para qué le llama democrático? sustituye por consiguiente sustituye por consiguiente aquello que el pueblo proclama de muchas maneras distintas hay que tener oído para eso hay que tener vista hay que escuchar en el sentido no solo de oír sino que escuchar en el sentido de hablar de lo mismo como diría Ranciar para poder hacer democracia hay que hablar de lo mismo no decir mire un malentendido me sacó de contexto el que decía de qué estamos dando soy yo no, no en este caso no es muy difícil proclamarse democrático entonces eso provoca en situaciones como la que vivimos actualmente diría yo el hecho de que empieza a crecer en la gente la impresión de que cuando se le dice democrático o se dice popular de algo se le está mintiendo porque en su experiencia concreta se le dice que esto es de beneficio popular esto es tal y tal decisión operación esta es democrática pero en la realidad interpretada por ellos que se supone que es la definición de democracia democracia es la interpretación del pueblo por el pueblo y para el pueblo o no democracia poder del pueblo si señor se dice eso pero se hace otra cosa el poder mío entonces se empieza a producir lo que los cientistas políticos y los periodistas llaman una crisis de representación no sé por qué no le ponen el nombre real la crisis es una crisis de democracia una crisis de representación de qué por qué no le ponen el nombre real por qué si quitan lo popular critican lo popular que tienen perfecta razón dicen mire yo señor soy partidario de que hay un orden verdaderamente real y eso no puede ser popular por qué no lo dicen porque actos seguidos tendrían que abandonar la pretensión democrática por qué no dicen que gobiernen las instituciones y no el pueblo y por qué le siguen llamando democracia a eso ah no es que el pueblo no puede porque no se puede reunir porque son 40 millones cómo se pueden reunir pero hay tantas formas de escucharlo y a las instituciones también y por qué las instituciones no pueden encontrar formas de escuchar mejor para efectivamente representar volver a presentar lo que el pueblo está diciendo o haciendo sentir o haciendo presente o a veces gritando en Argentina es como un laboratorio de esa distinción entre lo institucional y lo popular ¿por qué? no tengo mucha idea de por qué ¿o en qué lo notás? en que los veo en que veo por un lado la institución que dice como en cualquier país la institución dice hay que darle seguridad a las instituciones para que las instituciones decidan bien por ejemplo las instituciones requieren eso y veo a la gente en la calle bastante diciendo que no están por eso que están por otra y lo que he visto a veces yo trabajaba en el Ministerio de Trabajo hace unos 6-7 años atrás y cada vez que iba al Ministerio tenía que ir una o dos veces por semana que era asesor no me acuerdo que me encontraba con que había mucha gente rodeando el Ministerio y armando con bombos esa gente se hace sentir porque incluso si alguien no la escucha no la ve y vi más de una vez que mi amigo Carlos Tomada bajaba la institución bajaba a escuchar directamente y después ese pueblo esa parte subía al ascensor y se producía ahí una relación buena mala ¿quién juzga eso? si ese acuerdo que había entre el ministro y sus viceministros y los piqueteros y sus dirigentes piqueteros que había al final había un acuerdo y la gente se iba a sus casas porque además tiene que ir a sus casas porque tiene hijos y lo demás bueno en ese sentido es una situación experimental importante desde hace mucho tiempo Argentina desde 2001 para acá diría yo es un país que crea instituciones muy extrañas en este caso el ascensor una institución que permite resolver en otro caso son helicópteros digo la gente sin escuchar algunos murieron siempre mueren los pobres no mueren ni los intelectuales ni los dirigentes mueren los pobres en la plaza de mayo el 19 de diciembre del 2001 murieron pobres eso es lo jodido para uno de eso pero ahí había una voz popular muy exgenera ¿quién puede negar que en el 2001 ¿de dónde podría negar que había una voz popular tremenda que se hacía escuchar al punto que cambió la institución del país se adaptó puso un helicóptero y se adaptó es una experiencia bueno vamos si querés como hacemos un pasaje cambiamos un poco de frecuencia ya no tan conceptual sino más apelando a a bueno lo que queríamos charlar en base a tu trayectoria yo recuerdo un correo que mandaste para algunos amigos y es un poco en línea con lo que venías diciendo recién lo estoy escuchando si en torno a la 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 conmemoración por a no sé cuántos años del golpe en Chile nos mandaste un correo y decías que la la discusión entre democracia formal y democracia real ya la había saldado el pueblo pusiste en un mail y un poco en base a lo que venías diciendo sobre el 2001 y como el pueblo siempre es el que paga es algo que vos siempre decís podés ampliar un poco esa idea que para los que te conocemos te hemos escuchado decirlo de distintas maneras para algunos compañeros un poco desprevenidos que por ahí suelen decir que esto no es democracia o cosas más o menos por el estilo y que vos tenés una posición que la experiencia te te forjó muy distinta hubo muchos años que gente como yo lo que podemos llamar que fuimos intelectual y políticamente surgimos en los 70 un poco antes un poco después que hacíamos alegremente esa distinción habría una democracia formal no se entiende mucho qué significa pero habría una democracia formal y habría una democracia real la formal no sería real un argumento puramente lógico entre paréntesis lógico formal pero en la práctica que podía significar que había democracias más democráticas y democracias menos democráticas si no significaba eso no qué podía significar llegó vino el tiempo del terrorismo de Estado que fue un tipo de dictadura excepcional en qué sentido excepcional en que por primera vez las dictaduras intentaban eliminar aniquilar dijo el decreto en la Argentina a aquellos que consideraban subversivos el terrorismo de Estado generó una distinción política que fue decisiva de ahí por adelante que se llamaron derechos humanos el terrorismo de Estado se hizo equivalente a genocidio a eliminar la humanidad no a perseguir al opositor cosa que siempre ha ocurrido no quiero evocar todo lo que eso significó desde el punto de vista de los campos de concentración de la tortura de la ESMA o de Villa Grimaldi en Chile o de la ESMA en Argentina etcétera ya está cuando terminó el terrorismo de Estado cuando hubo lo que se llamó la transición democrática el retorno a la democracia aprendimos que la distinción entre dictadura y democracia era total de un modo muy práctico esta reunión no sería posible esa dictadura con cualquier democracia con cualquiera formal real esto se puede hacer no sólo esto no sería posible esta entrevista en una dictadura terrorista de Estado sino que no se te pasaría por la mente a vos hacerla no es que no sólo sería posible porque te puedan llegar acá porque al final uno aprendía a cancinizarse o sea a salirse completamente de la esfera del pueblo completamente el pueblo es público uno no puede imaginar un pueblo secreto pueblo secreto es un absurdo el pueblo es público si es pueblo entonces ni siquiera se te pasaba por la mente que se pudiera hacer una conversación como esta esta como esta entonces después del tiempo de la dictadura nos fuimos dando cuenta de la práctica no por los libros de que la distinción entre democracia y dictadura es no hay nada en común entre una y otra para decirlo exagerando los términos no va a faltar el señor que va a decir que en realidad hay una continuidad y va a seguirlo diciendo por los siglos de los siglos amén y yo voy a seguirle diciendo que está equivocado por los siglos de los siglos amén yo y muchos otros los que aprendimos en la práctica que la distinción entre que a uno lo maten porque piensa o a uno lo traten mal porque piensa es completa y eso lo aprendió el pueblo porque los que siguen haciendo la distinción entre democracia formal y democracia real somos los profesores el pueblo el hermano de Nicolás López Aguilar que le mataron en Villa Grimaldi al dirigente de la CUT que estaba conmigo de Nicolás López Aguilar que así se llamaba el hermano de Nicolás después de la dictadura creyó que había un mundo aprendió que era un mundo distinto nunca leyó un libro de lógica formal sobre democracia lo aprendimos en la práctica los pueblos de Argentina de Chile y de otros países de América Latina que vivieron en terrorismo de Estado aprendieron en la práctica no leyendo el libro señor que democracia es lo opuesto a dictadura y que no hay democracia formal que todas las democracias son formales democracia es una forma de gobierno no es nunca una realidad es siempre inacabada democracia solo hay democracia cuando yo puedo decir democracia gritar democracia queremos democracia nunca vamos a llegar a tener democracia real como diría el lógico formal que inventó la distinción dentro de 300 años si es que todavía seguimos viviendo políticamente y no se da lo que lo que anuncia la película Wall E ustedes que son nenes tendrán que haberla visto esa película quizá o la escucharon en Wall E la gente ya no vive más como humana sino que vive como cosa y hay unos robots que resuelven todos los problemas mientras no hayan robotitos que resuelven todos los problemas había uno que era muy simpático y tengamos que nosotros arreglarnos con los problemas entre nosotros los humanos mientras eso ocurra vamos a seguir luchando porque hay la democracia la democracia no es un logro de una vez y para siempre es siempre una exigencia siempre todos los días en cada situación la democracia no es que vos seas democrático que yo a vos querido de democrático ni te compro porque te conozco no hay personas democráticas lo que hay democrático es lo que hace la gente no lo que piensa que además puedo decir lo que a todos los pueblos van a ir me chupa un huevo lo que usted piensa señor lo que me interesa es lo que usted hace y dice ¿sí? que además usted me puede decir yo soy democrático soy democrático en general diría Max Weber un señor que fue un gran académico las cosas más democráticas de la historia las hizo gente muy antidemocrática y las cosas más antidemocráticas de la historia las hizo gente muy muy democrática entonces usted me va a decir que es demócrata vivámoslo vamos a ver jamás nunca había alguien que dijera yo soy antidemócrata o que alguien dijera mire yo soy un criminal en realidad me encanta matar gente incluso estando matando mucha gente no, yo no me encanta explotar a la gente la gente que nunca había me encanta explotar a la gente no me encanta vivir y trabajar con los demás tal foco hoy también mencionabas el vínculo una reflexión entre del vínculo entre memoria y saber vos tuviste que irte de Chile y de qué manera hubo una latencia de esa memoria o cómo procesaste la aparición de la memoria con tu trabajo cotidiano porque evidentemente está todo el tiempo entrelazado pero vos tenés una manera muy particular de de hacerla de compartirla como experiencia generalmente sos reacio a cuando nosotros te queremos preguntar sobre lo que fueron esos años en Chile pero a la vez en los mejores momentos cuando estás compartiendo con gente por ahí quizá más en clave conceptual es cuando te surge un recuerdo y lo vas mechando y compartiendo es como una especie de método no sé si lo un poco inconsciente podemos decir que nosotros por ahí vemos y disfrutamos mucho porque es una manera tuya de abrirte y de compartir en una clave que generalmente nosotros no no lo vemos cotidianamente con profesores con sus formalismos o sus peregrinos académicos ese vínculo entre memoria como lo fuiste memoria y saber o memoria y trabajo en lo cotidiano como lo fuiste elaborando procesando una vez que te tuviste que ir de Chile y por más que siempre volviste fue distinto el modo en el que transitaste ¿todo está aclarado en la memoria? si no ¿capitano? si fue difícil lo de la memoria y porque todo está aclarado porque todo es resumen de la vida de la historia desde el canto vida y historia no hay vida sin historia entonces ¿cómo es? si ¿no? si ¿hay vida sin historia? no ¿no? el canto dice que no nosotros vivíamos esa generación sesenta creyendo que estábamos en la historia misma que la historia del pasado y el presente estaban con nosotros y que el futuro de la humanidad estaba con nosotros eso creíamos eso proclamábamos que nunca íbamos a vivir lo que estamos viviendo hoy decíamos porque estaba la historia tenía un sentido que nosotros habíamos captado el paso inevitable del capitalismo al socialismo era una historia con un sentido que nosotros habíamos captado solo éramos historia el futuro sería la memoria de nuestro pasado el futuro sería la memoria nunca viviríamos lo que estamos viviendo hoy el futuro no fue la memoria de nuestro pasado esto que en el futuro no fue la memoria no fue la memoria de nuestro pasado cuando empezamos a darnos cuenta nos pasaron una dos tres muchas cosas pero una muy importante empezamos a darnos cuenta que no teníamos la historia como creíamos entonces nos vino una crisis muy grande yo no tengo ganas nunca quise tratar mal a los compañeros que se cambiaron de bando nunca no lo he hecho queridos compañeros por los cuales yo estaba dispuesto a dar la vida sí señor sí sí estaba dispuesto a dar la vida y creo que en algún momento lo anduve probando además creo no sé no sé si están todos de acuerdo aquellos que vivieron conmigo eso en ese momento en alguna experiencia concreta digo pero después con ese tiempo cuando nos dimos cuenta que no que no era así algunos de ellos muchos muchos que cambiaron completamente el discurso y fueron otros fue otro el discurso se adaptaron más bien a lo que vino después abandonaron la idea de cambiar el mundo de cambiar el mundo el mundo nuestro el mundo más directo no el universo quizás no la historia completa pero por lo menos como decía Cristina una vez por lo menos el mundo que vivimos nos toca vivir el mundo directo que nos toca vivir abandonaron eso a mí siempre eso me dolió por la memoria por el recuerdo de los que habían quedado en el camino es un recuerdo muy jodido por ejemplo yo Ana mi mujer a veces mi amor me dice escuchemos a Víctor Jara no quiero escuchar a Víctor Jara porque me pongo a llorar porque lo conocí porque trabajé con él porque hicimos campañas juntos cantaba él para que para que la gente a mí me apoyara y le cortaron las manos los dedos para que no tocara la guitarra el día de los unos días dedo por dedo no quise olvidar nunca más no puede que sea otro pienso otra cosa pienso otra cosa pero hay cosas que mi memoria me dice no Lalo porque mis compañeros me dicen Lalo no Lalo esto no puede que tenga crítica a la revolución cubana pero no voy a abrir la boca para criticar a la revolución cubana no señor porque hay una como cierta fidelidad sobre todo con los que quedaron a mí hablando de la memoria me pongo a llorar me voy a poner a llorar ante las cámaras va a ser una vergüenza para la facultad porque es como la fidelidad con aquellos que eran como yo que en realidad con aquellos que eran yo que además después los olvidamos ahora me voy a poner del lado de los que se fueron de los que cambiaron porque no los quiero criticar además de sentado cómodamente de Rosario en una entrevista si los criticar los criticaré de la carita si señor entonces abandonado por nosotros Peter el Negro murió ya en democracia porque en democracia ya no lo necesitábamos señor había luchado clandestino los demás etcétera se había sacrificado hasta el infinito no hasta el infinito pero se había sacrificado mucho yo era dirigente él no era dirigente cuando llegamos al gobierno yo estaba en Buenos Aires no es que yo estaba en el gobierno y yo de Argentina estoy desde el año 84 porque no podía entrar a Chile me estaba prohibido entonces cuando llegamos al gobierno lo olvidamos a Peter el Negro se murió de tristeza de borracho no tendríamos que haber dicho lo que dijimos no tendríamos que haber vivido lo que vivimos no tendríamos que habernos jugado la vida no tendríamos que haber organizado a otros para que eso ocurriera entonces hay un límite yo creo que la memoria tiene esa característica que te pone un límite para lo que puedas hacer hoy te dice sé justo por favor sé recto lo que puedas no es que se haya perfecto pero al menos recto cuando uno tiende a olvidar porque todos tendemos a olvidar dicen los que saben de memoria cuando uno tiende a olvidar no falta quien te lo recuerda y la memoria sigue los hijos siguen Ana cuenta lo siguiente un día hace dos o tres años una universidad en Santiago de Chile me invitó voy a saltar la anécdota de cuando llegué y vi la puerta de la central obrera yo había sido dirigente y casi me muero porque no me había dado cuenta de que era ahí la universidad yo hacía 40 años que había salido por esa puerta y nunca más había vuelto me salto esa anécdota casi me morí casi me morí pero ya recordámela pero entro y tenía que contar mi experiencia de los días del golpe esa era la universidad está publicado bien entonces yo fui y conté lo que me recordaba cuando terminé y me puse un poquito porque cerré memoria llorando viejos llorones entonces cuando termino hacen fila y llega un pendejo de 19 años me dice casi me voy a llorar a gritos Eduardo hay otros que seguimos bien o mal equivocado no equivocado Eduardo hay otros que seguimos lo que ustedes iniciaron lo que vos iniciaste nunca lo había visto me dio la brasa y se fue cuando uno se olvida aparece el pendejo que te lo recuerda cuento el cuento de la puerta el día del golpe fue el 11 martes 11 de septiembre de 1973 martes 11 de septiembre yo había estado el día lunes 10 de septiembre de 1973 porque yo era dirigente de la central obrera había ingresado a la universidad y me habían elegido dirigente de los empleados estatales te cuento lo paso rápido entonces el lunes 10 de septiembre de 1973 fuimos a la moneda los 3 o 4 dirigentes de la central obrera el presidente nos llamó del país que se llamaba Salvador Allende quería conversar con nosotros rápido y dejarnos con un milico que iba a defender porque podía haber golpe al otro día y la central obrera quería el presidente Allende que hiciera algo bien compañero Rojas compañero que hablaba así nos saludó y se fue bien al otro día nos reunimos muy rápido a las 8 de la mañana en la sede de la central obrera 100 fuegos no sé cuánto 30 no me acuerdo cuánto bien a las 11 empezaron a bombardear el palacio de gobierno deshicimos la reunión cada uno partió a sus a sus actividades que tenía que hacer que ya sabíamos lo que tenía que hacer yo salí entonces por la puerta la puerta de la central obrera como esta una puerta de hierro forjado grande salgo por ella voy a la Alameda que me queda a media cuadra a la derecha saliendo por la calle sin fuego y me empiezo a caminar hacia el centro esperando que me venga a buscar un compañero que tiene que buscarme de seguridad porque era yo era dirigente y los militantes entonces lo cuidaban a uno andaban armados y lo cuidaban bien y nunca más volví a entrar por esa puerta porque viene el tiempo viendo la dictadura lo demás y después yo vivía en el extranjero ni sabía que había pasado con la sed entonces cuando nos invitan a eso que conté de la universidad que cuente lo del golpe mi hijo que trabaja en esa universidad me dice viejo yo te llevo bien me subí al auto con mi hijo tranquilo conversando iba a ir a dar una conferencia yo sabía que me iba a poner a llorar un poco porque era de la memoria del recuerdo del golpe ya les conté para mi hijo al lado de la universidad me bajo del auto chucha no cocine me bajo miro y veo la puerta de hierro forjado y casi me muero de la impresión se me empezaron a flaquear las piernas porque hacía ya hacía 40 años que había salido por esa puerta había pasado una vida entera entonces con ese ánimo me costaba caminar porque uno me pasó como una cosa es muy difícil de explicar para mí no sé fue una impresión reconocí inmediatamente la puerta de la central obrera donde funcionaba la central obrera entonces después vino la conferencia entonces resulta que la memoria queda como marcada queda como como dice la canción argentina queda clavada no se puede desclavar y si la desclavás viene un pendejo te da un abrazo y te dice estamos en la misma compañero ¿qué quieren que haga? a un pendejo voy a traicionar a un pendejo a esta edad de mi vida ¿para qué? ¿para qué? a un pendejo